Bienvenidos, ¿cómo están? Saludos, saludos desde mi casa, tu casa y aquí dándole un poquito de sabor a nuestra vida. Y el día de hoy, chicos, quiero presentarles, quiero presentarles mi mejor amiga, la que has convertido en mi mejor amiga ya que cocino con bien poquito aceite o nada de aceite, sí, la freidora de aire para cocinar bien saludable. Y el día de hoy, bueno, quiero compartir con ustedes esta receta que les va a encantar porque no va a tener nada, nada de aceite. Les voy a hacer unas milanesas de pollo y para eso, bueno, vamos a necesitar dos milanesas que yo ya las tengo aquí cortaditas. También vamos a necesitar dos blanquillos, pan del que tú gustes, puede ser de galleta, puede ser de pan. Yo hoy lo hice de pan, lo doré y lo molí. Y también vamos a necesitar caldo con sabor a pollo y también pimienta y sal. Entonces vamos a comenzar con batir nuestros huevitos, dos blanquillos. Los tengo por aquí y vamos a empezar a sazonar nuestras pechugas, nuestras milanesas. Bien batidito. Ok, chicas, entonces por aquí vamos a sazonar con un poquito de consomé norzuiza, norzuiza por aquí. Vamos a echarle a nuestra milanesa por los dos lados. También le vamos a poner pimienta, un poquito de pimienta a su gusto. Esto es a su gusto, ok, por los dos laditos, recuerden. Yo le pongo siempre bien poquito de esto, solamente para que le dé un sabor diferente. Y también la sal a su gusto. Puede ser que tú seas un poquito más saladita que yo, yo le pongo, bueno, pues para que pueda tener remedio en caso de que salga desabridita, pues podemos ponerle más cuando ya esté terminado. Entonces, ahora sí, vamos con el primer paso. Vamos con el primero, que es pasar por aquí nuestra milanesa. Aquí, por aquí. Y se va para el pan. Por acá. Por aquí, que esté bien rellenita, porque les cuento que este es uno de los platillos favoritos de mi hijo. Le encanta con bastantito pan. Pero también es a su gusto, del que ustedes quieran utilizar, pueden utilizar de galleta. Y entonces, chicas, aquí quedó, así quedó el empanizado. Entonces, ahora vamos a precalentar por tres minutos. Chicas, pues ya, aquí está. Ya lo precalentamos. Y entonces, ahora vamos con mucho cuidado a poner nuestra milanesa. Y lo vamos a poner por 15 minutos a 360. 360 por 15 minutos. Y bueno, chicas, aquí está nuestra primera milanesa. Vamos por la otra. Mostrarles cómo quedó. Les recuerdo que yo quise intentar una a una. Y aquí está. Y chicas, yo lo que voy a hacer es que la voy a partir para que ustedes vean cómo quedó bien blanquita. So, 15 minutos está perfecta para que ustedes lo cocinen en nuestra freidora de aire sin nada de aceite. Y como yo lo voy a comer el día de hoy, es con una lechuguita y una salsita bien rica de árbol. Entonces, vamos a probarlo. Mmm, delicioso. Un poquito picoso, pero bueno, también el chile saludable. Chicas, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí en mi canal visitándolo. No olviden darle likes a nuestros videos. Gracias. Hasta la próxima. Besitos. 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 Besitos.